¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya déjense! No me grabé, ¿no? Si no, es eso que se cae la tinta. Si no, es eso que se cae la tinta. ¿Qué pasa? ¿Siempre va, eh? ¿Qué pasa si no, es eso que se cae la tinta? ¿Qué pasa? ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Y a veces! ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Ausar! ¡Cállate! ¡Ya tiene el crisi abonado! ¡Ya tiene el crisi abonado, eh! ¡Listo el costero derecho que no nos tiene para caer! ¡Quié adelante! Adelante, suele delante, luego dijo, izquierda o trompo, usted no me ha hecho que pise fuerte con la derecha Vamos a la tercera 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 Vamos a la tercera